El gobernador Cuitlacoa García Jiménez aseguró que no rescatará al equipo de los tiburones rojos de Veracruz tras su desafiliación a la Federación Mexicana de Fútbol por deudas atrasadas. Entrevistado durante el aniversario número 50 de la fundación de la Escuela de Bachilleres Ricardo Flores Magón, dijo que estará dispuesto a prestar el estadio sin costo al empresario que invierta y salva el equipo, y aseguró que ya hay empresarios interesados. Expuso que Fidel Curi Grajales aún está peleando y seguramente se irá al litigio, puesto que dejar libre a los jugadores implica una pérdida para él tras la inversión que realizó, mencionó el gobernador del estado. Familiares de personas desaparecidas y autoridades iniciaron una nueva búsqueda en la zona de la playa a la altura de la novena etapa del malecón costero al poniente de Coatzacoalcos. Los trabajos iniciaron desde esta semana debido a que en esa zona han sido localizados restos humanos, detalló Anaís Palacios del Consejo Estatal Ciudadano de Mecanismo de Coordinación para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Explicó que ya está identificada una zona en la que se hallaron restos de dos personas y ante este antecedente podrían registrarse más hallazgos. El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Jorge Miguel Luzcanga Villalba, dio a conocer que están evaluando la posibilidad de adelantar la salida de clases de maestros ubicados en la zona de altas montañas debido a que han denunciado hechos de inseguridad. Junto con la Secretaría de Seguridad Pública, están estudiando esta posibilidad tras los hechos reportados recientemente. Sostuvo que sería esta misma semana cuando se decida si se atiende la solicitud de adelantar al próximo 17 de diciembre la salida de vacaciones. Recordó que en el nivel a su cargo son 330.000 alumnos los que saldrán de vacaciones en media superior y 100.000 en superior. Asimismo, señaló que de manera general tienen el reporte de 60 casos de acoso sexual y que en el nivel medio superior y superior van alrededor de 20 casos donde se han aplicado los protocolos. Al igual que en el 2019, el Carnaval de Veracruz 2020 tendrá todo el respaldo logístico de la Administración Estatal, afirmó Xochilar Rezulago, secretaria de Turismo. Sin mencionar nombres, negó que la Administración de Cuitlacua García Jiménez haya restado el apoyo al Ayuntamiento Porteño y al Comité Organizador durante las fiestas Carnestolendas en la Administración de Fernando Llunes Márquez y remarcó que sí hubo respuesta. Mencionó que el año pasado se dieron los apoyos en seguridad para darle certeza a toda la gente que acudió a la festividad, también con difusión y promoción. En otro tema, la secretaria de Turismo afirmó que Veracruz se reafirma como una de las entidades preferidas para visitar. Destacó que hasta el 30 de septiembre se registraban más de 2.5 millones de turistas en diversos puntos y en cuanto termine diciembre tendrá las cifras definitivas. Este año, la llegada de turistas a la República Mexicana incrementó un 4.7% respecto a 2018, afirmó el titular de la Secretaría de Turismo a nivel federal, Miguel Torruco Marqués. Durante su visita a Veracruz, el funcionario destacó el reposicionamiento de México como destino turístico. Las divisas se han incrementado durante el primer año de gobierno en 10.6% y ha crecido la conectividad con mercados de alto poder adquisitivo como el de Medio Oriente y musulmán. Destacó que al tercer trimestre de 2019 se han creado 234.300 nuevos empleos directos, 2.1% más que en las otras ramas económicas, con lo que el 8.8% del empleo total del país es gracias al turismo. Asimismo, dijo creció el turismo de cruceros con 7.165.000 cruceristas de enero a octubre con 492.4 millones de dólares. La Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos, descartó que sea necesario pedir más tiempo al Congreso del Estado para revisar el informe de resultados de la Cuenta Pública 2018, que corresponde al último año del gobierno de Miguel Ángel Llunes Dinares y al primero de las actuales administraciones municipales. Además, aseveró que ya llevan un avance del 30% en las revisiones y añadió que están haciendo las revisiones necesarias para cumplir con el pago de aguinaldos de este año. Hay que recordar que la semana pasada, la Auditora General refirió que si la 65ª Legislatura y la Secretaría de Finanzas y Planeación no le autorizaban una ampliación presupuestaria de 25 millones de pesos, se le complicaría efectuar la revisión de forma exhaustiva y pagar prestaciones de fin de año. Ahora González Cobos rechazó que sea necesario pedir más tiempo a los legisladores del Congreso del Estado para efectuar dicha revisión. El coordinador corporativo de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, Héctor López Villarreal, aclaró que en las instalaciones nunca se han presentado incidentes graves, ya sea liberación de radiación a la atmósfera o dosis fuera de los estándares al personal. De haberse presentado un incidente grave, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias ya hubiera revocado la licencia. Destacó que en los 29 años de existencia de la planta ha tenido una operación confiable. Lo anterior fue expuesto luego de que fuera revelado en una publicación de la revista Proceso que la planta es calificada como una de las peores del mundo y que informes internos y de agencias internacionales revelan que la central opera con fugas radiactivas, problemas técnicos, manejo inadecuado de residuos y riesgo de saturación de desechos. López Villarreal rechazó esto y aseguró que el personal que labora en la planta está altamente calificado y que la núcleoeléctrica es un soporte importante en la operación confiable del sistema eléctrico nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la detención y acusaciones contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es una prueba de la derrota del modelo neoliberal que ya demostró que fue un fracaso, pues dijo que aunque el exfuncionario aún es presunto culpable, es muy fuerte que los encargados de la seguridad del país acepten sobornos. Aseveró que hay que esperar a que avancen las investigaciones y saber si García Luna se apega a los mecanismos de colaboración que ofrece el gobierno de Estados Unidos para rastrear hasta dónde llegaron los presuntos sobornos que le entregó el cártel de Sinaloa y ver si esto involucra a otros funcionarios o llega hasta el expresidente Felipe Calderón. Imagen del Golfo